Mañana por la noche se llevará a cabo la tradicional gala de la Cámara de Comercio Hispana de Kansas City. Se darán cita a la gente importante de los negocios de nuestra comunidad. El evento se realizará en el Sheraton Hotel de Crown Center de Kansas City, Missouri. Habrá mucho que festejar mañana en la noche. Habrá ganadores por lo más relevante de nuestros negocios hispanos. Habrá mucha y muy buena comida. Por supuesto, no puede faltar la buena música. Pero sobre todo, celebraremos que al menos por solo una noche los hispanos estamos reunidos en el mismo lugar y por el mismo fin. Con eventos como este, queda demostrado que los negocios y el mercado hispano reactivan cada vez más la vida económica de Kansas City. Como dato importante, por supuesto que le invitamos a Donald Trump para llevar la fiesta más tranquila.